Yo tengo una que es una manija, pero también le puse la bicicleta y además las bicicletas las encuentras en la basura. Sí, 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 mire nomás. Es decir, todo. Eso, ¿qué crees que es? Es un rin de... ¿de triciclo o qué es? ¿de caretilla? ¿Eh? Es un rin de moto, ¿no? No. Ahorita te explico. Ok.